Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la coalición por México al Frente, anunció ayer en Tijuana que en los próximos días se reunirá con Margarita Zavala, quien esta semana se bajó de la contienda. Anaya Cortés, aseguró que en este debate privilegiará las respuestas y está seguro que le irá muy bien. Sí, por supuesto que voy a privilegiar las propuestas en este debate. Lo más importante es que las mexicanas y los mexicanos puedan escuchar con claridad no sólo qué vamos a hacer, sino sobre todo cómo lo vamos a hacer. Es una gran oportunidad en los tres temas que ha planteado el Instituto Nacional Electoral, en un formato en el que tendrán una participación activa ciudadanas y ciudadanos de aquí de Tijuana, de tal manera que me da muchísimo gusto participar en este debate y sí voy a privilegiar las propuestas. Con información de Esther Hernández e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias!